Buena convocatoria, de hecho las reservas eran online, entonces ya veíamos que estaban agotadas, pero siempre te queda la duda cuando hay una técnica de por medio, ¿no? ¿Cómo va a salir la técnica? ¿Vos sabés de lo que te hablo? ¿Cómo? ¿Cómo va a salir el sonido? Sobre todo era una gran incógnita. Si bien habíamos hecho pruebas, nunca habíamos tenido la experiencia de tener 40 vehículos al mismo tiempo recibiendo el sonido. Y realmente fue impecable, gracias a Degeos, le paso el chivito a Degeos Producciones. Montaron un transmisor con una sintonía. Exactamente, con una sintonía que no existe, digamos, como tal. Sí, no está tomada en la ciudad. Tal cual y impecable. El sonido, me preguntaba Beto antes si había delay, cero delay. La verdad que era impecable porque estabas viendo la película en formato bastante grande, 5'70 por 3 metros y escuchando impecablemente. Y sobre todo una película argentina que sabemos que cuando vamos a ver cine argentino se dificulta el audio con las películas argentinas. O no escuchás bien o no entendés lo que dijeron. No, era impecable, impecable. Mirá que bueno. Gaby, contame de las donaciones, que vi fotos ahí que subiste con muchas donaciones, que es la respuesta de la gente, ¿no? Sí, la verdad que la gente se portó muy bien, donó muchísimos alimentos no perecederos. Hubo una gran cantidad de recepción de alimentos y de juguetes. Entonces, junto con los organizadores, que son Quique Maggi, José Romero, como representantes del CICLES, y también consulté con la gente de la municipalidad si les parecía bien. Hicimos una donación de los alimentos, separamos la leche y el azúcar y lo donamos en el Centro de Salud del Colón. Bien. Donde nos enteramos, por medio de un asistente social, que a veces aparecen chicos con problemas de alimentación, entonces le dan a los padres litros de leche. Y el resto de los alimentos quedaron para el CICLES porque hay un grupito de jóvenes que están laburando un montón y que preparan 3.000 viandas por fin de semana. Entonces, ellos de repente no querían porque, como habían sido los anfitriones de la organización, no querían recibirlos. Y yo insistí, me parece, digo, pero la causa es más que noble. Están saliendo 3.000 viandas desde acá. Y junto con la gente de la MUNI definimos también que los juguetes van a ir las familias de los chiquitos que asisten al jardín municipal. Buenísimo. Así que revien también porque están bien canalizados. Así que, bueno, todo, todo súper bien, aceitado. Hubo un solo coche que no llevó nada. Sabemos quién es. No lo vamos a mandar al frente, pero me parece que eso no se hace. Bien. Fueron con una actitud de, después te lo alcanzo, después te lo alcanzo. Obviamente le permitimos la entrada igual, pero cuando se trata de donar para una finalidad social no te podés hacer el gil, ¿no? La idea es poder hacer una función otra vez para toda la familia, más temprano, que ahora sería a las 20, porque el sol ya se está poniendo un poco más tarde. La segunda función, 22-30. Y queremos probar con José a ver qué pasa con una función de trasnoche. Sobre todo pensando en los 20s, en la pibada. que pueda ir y disfrutar de cine de terror. Uh, muy bueno. Capopado, muy bueno. Que a la noche, en semejante predio... Oscuro todo. Oscuras. Ver una peli de terror puede ser como una experiencia muy interesante. ¡Gracias!